Buenas noches en nuestro país. La lucha contra el yihadismo se ha cobrado hoy dos importantes detenciones. La policía ha detenido hoy en Ceuta a dos terroristas que estaban preparados. Y hoy les vamos a hablar de una curiosa iniciativa que se está llevando a cabo en un centenar de colegios de toda España. Sí, se trata de aprender sobre cuestiones financieras. La amenaza yihadista vuelve a ser hoy portada por algo que ha ocurrido en nuestro país. Esto es Antena 3 Noticias. Inquietan las cifras sobre el número de occidentales en las filas yihadistas. Van a más. Si ahora mismo hay 3.000 europeos que combaten en el Estado Islámico, al final de este año van a ser ya 10.000, sí, 10.000 los europeos reclutados para hacer la yihad. Y otra cifra que nos da que pensar. El 70% de los detenidos aquí en España vinculados al terrorismo islamista son españoles y residen en Ceuta y en Melilla. Por lo tanto, los principales focos de ese problema los tenemos allí, en las ciudades autónomas. Las cifras más inciertas son las de aquellos que se arrepienten y que quieren regresar a sus países de origen. La mayoría no lo hace. Se juegan la vida en el intento y lo saben. Uno de los que sí ha dado ese paso lo ha contado en televisión. Hace días asistimos a continuas informaciones sobre el ático de Ignacio González y hoy el protagonista es el policía que investigó ese caso. Según el diario El País, ese comisario participa en 12 sociedades que suman un capital de 16 millones de euros. El Ministerio del Interior ha ordenado abrir una investigación para conocer cómo ha obtenido ese patrimonio. Andalucía es el primer objetivo para todos los partidos políticos. Todas las formaciones están en plena campaña electoral a menos de dos semanas de las autonómicas. Hoy allí los mensajes se han girado en torno al debate televisado celebrado ayer. Podemos también ha estado de campaña en Andalucía y hoy su candidata a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha explicado una de sus propuestas económicas. Dice ella que hay que poner los ahorros de los ciudadanos al servicio de lo que la sociedad necesita y para conseguirlo ella propone crear una banca pública que se someta al control de la sociedad. Así lo ha explicado. Sí, esta tarde hemos sabido, Álvaro, que Estados Unidos ha señalado directamente al Principado. En concreto ha señalado a la entidad BPA, a la banca privada de Andorra. Washington denuncia concretamente presunto blanqueo de capitales y la consecuencia es esa. Deciden intervenirla. La entidad está siendo investigada por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado. Por ejemplo, dinero blanqueado por Gaopin, por la mafia china, por la mafia rusa. En BPA también tiene su fortuna la familia Puyol. España vuelve a batir un récord en el ranking de la piratería. Casi el 88% de todos los contenidos online que se consumen aquí en 2014 han sido ilegales. Son datos preocupantes que hoy ha presentado el observatorio que lucha contra ese problema. Marisa Dorta. Nos vamos ya, pero le recordamos antes la última hora que hemos conocido a lo largo de este informativo. El Banco de España acaba de intervenir hace solamente unos minutos otro banco que es propiedad de Banca Privada de Andorra. Banco de Madrid. Lo hemos conocido durante este informativo y se lo hemos contado. Llegan ya los deportes con Manu Sánchez y nosotros nos vamos hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches y muchas gracias.